Gracias. Señora Calvo, no sé si usted entiende que hay mucha gente en nuestro país que está entre estupefacta y muy enfadada al ver cómo ustedes han perdido casi cinco meses de tiempo sin negociar nada con absolutamente nadie. Cinco meses en los que solo han conseguido un apoyo y cinco meses en los que no han parado de pedirle la abstención a la derecha ayer mismo por carta a su estimado Rivera. Cinco meses en los que ustedes han hecho propuestas que en julio valían y ahora ya no valen, propuestas que caducan a los dos días como si fueran un yogur. Señora Calvo, creo que mucha gente en nuestro país puede acabar pensando que en realidad ustedes están exactamente donde querían. Camino a una repetición electoral en las que sus gurús comunicativos les dicen que van a rascar unos pocos más escaños o en los que van a poder ablandar de una vez por todas al señor Rivera para que cumpla su papel y pacte definitivamente con ustedes. A nosotras nos han pedido básicamente que les regalemos nuestros votos, que les demos un gobierno en solitario, olvidándose, señora vicepresidenta, de que eso ya lo hicimos. Unidas Podemos ya les dio un gobierno en solitario y les hizo los números para una moción de censura en las que nosotros trabajamos más que ustedes. Y sin embargo, ese modelo, señora Calvo, fracasó. Es un modelo que fracasó porque ustedes tuvieron que convocar elecciones anticipadas en apenas ocho meses y no fueron capaces de sacar adelante ni siquiera los presupuestos generales del Estado. Entonces yo le pregunto, ¿por qué apostar por un modelo fracasado? ¿Por qué no intentar un gobierno de coalición que es la norma en Europa, que es la norma en las comunidades autónomas? ¿Qué es lo que de verdad le daría estabilidad a este país? ¿Por qué no quieren gobernar con Unidas Podemos cuando Unidas Podemos no ha parado de ceder desde las elecciones? Y hemos hecho cosas que vosotros nunca aceptaríais, que es, por ejemplo, vetar a nuestro candidato. Me parece que en realidad ustedes no quieren gobernar con nosotros básicamente porque saben que si nosotros estamos en el gobierno no van a poder hacer lo que hacen siempre, que es básicamente incumplir su palabra como hicieron con la lista de la amnistía fiscal, con la derogación de la reforma laboral, con el impuesto a la banca o esta misma semana con el ducado de Primo de Rivera. O igual, es más bien que como en 2016 ustedes han vuelto a recibir presiones y al Banco Santander, a la COE o al Círculo de Empresarios no le parece bien que Unidas Podemos esté en el gobierno. Aclárenoslo porque yo creo que hay mucha gente ahí fuera a la que le gustaría saberlo. Gracias. Gracias, señora Belarra.